Golpe de cabeza, rebotó, ahí está, gol, Olivera, gol, el de Uruguay Matías Olivera, Matías Olivera entró, vino al centro, el gol no aparecía por ningún lado, era un partido trabado, peleado, luchado, muy friccionado, y vino de una pelota quieta el gol, el centro, un cabezazo, una gran tapada, el guanameta Turner, y él del rebote, pero va a ser invalidado el gol, me parece a mí, para mí estaba en Omsay, ahí el jugador que definía en última instancia, que era, no, el que entró por el área Matías Olivera estaba habilitado, el que estaba inhabilitado era Pelisti, que no participó, bueno, de pelota quieta llegó el gol, está ganando Uruguay 1 a 0 Matías Olivera, el tanto. La pelota que vino sobre el área, en forma de centro, primero el golpe de cabeza, da rebote el arquero, aparece el atacante de Uruguay con toque corto para marcar la diferencia, decíamos que Uruguay estaba por lo menos proponiendo en el segundo tiempo, le faltaba solamente el toque final, apareció en esta ejecución de pelota quieta, el notable golpe de cabeza en el punto penal, el arquero que rebota, y después a Marcos Olivera para reconvertir, a ver qué pasa. Eso, va a ser invalidado el gol, va a ser invalidado el gol, va a ser invalidado el gol, el golpe de cabeza y el rebote, cuando cabeceó el arco estaba en Omsay Matías Olivera, el gol va a ser anulado, está chequeando el bar, es claro Omsay, para mí, para mí es claro Omsay, porque cuando cabecea el jugador que entra en primera instancia, no sé si era Núñez el que cabecea, pero cuando saca el golpe de cabeza, ahí estaba adelantado, y después se rebota en el arquero, saca la ventaja, o sea, saca ventaja de la posición adelantada Matías Olivera. Ahí lo están chequeando otra vez. Ahí no es, acá es el Omsay, ahí es el Omsay. El golpe de cabeza, hay que ver qué cabeceo está en Omsay. Si da la sensación que sí, que está en posición adelantada Olivera. Antes del golpe de cabeza no, ahí está habilitado, pero el golpe de cabeza que deriva la tajada del guarrameta Turner, ya Olivera estaba adelantado. Es fina de todas maneras, por eso se demora en el bar, están chequeando la incidencia, todavía no hay definición. Bueno, tengo tiempo, Rodrigo Vendas, por favor, para mí era posición adelantada, veremos el bar que pasa la línea, que traza fino, veremos si es...